Entonces señores vamos arriba como les dije anteriormente ya le están poniendo la compra a todo el mundo como nosotros habíamos dicho que se iban a dar así se dieron pero hay algunos detalles que usted tiene que conocer que en breve se lo vamos a decir vamos a agotar el plan porque quiero que sepan que hoy es viernes verdad viernes 15 y hoy hay inclusión social operativo de inclusión social en la provincia de San Pedro de Macorís vamos a ver por acá por acá donde lo tenemos entonces entonces este viernes 15 de noviembre o sea en el día de hoy en el municipio de San Pedro de Macorís Distrito Municipal Villa Gautier recuerden que estos son los famosos operativos de inclusión social primero tú que en breve le vamos a dar decir cuáles son los servicios ellos están en el día de hoy en la escuela Francisca Linares Hernández a partir de las 8 de la mañana en el sector Villa Maratana Maranata en el Polideportivo Profesor José Alfonso Cabral a partir de la 1 de la tarde entonces cuáles son los servicios bueno los servicios son consulta médica para adultos y niños afiliación a seguro de salud CENASA por eso es que yo les digo que que tienen que ir cuando hayan estos operativos en su zona servicios de vacunación entrega de medicamentos gratuitos distribución de lentilla y lente de sol raciones alimentarias cocidas y crudas venta de alimentos a precio módico verificación de estatus en punto solidario inscripción a los subsidios sociales de superate pensiones solidarias para adultos mayores o sea para envejecientes atención para personas con discapacidad cualquier otro detalle de esos temas me pueden escribir por Instagram entonces señores vamos arriba con los pagos que yo sé que eso fue lo que ustedes vinieron a escuchar verdad ustedes quieren saber de los pagos verdad si realmente están pagando ya si señores ustedes saben que nosotros anoche ayer le hicimos una transmisión donde le informamos que ayer habían comenzado a pagar en las primeras tarjetas que pagan siempre entonces desde ayer comenzaron a pagar hoy en la madrugada como le dijimos hoy en la madrugada a las cinco de la madrugada comenzaron a pagar en la tarjeta mío del banco de reserva así que todo el que tenga esa tarjeta mío del banco de reserva que se verifique en la aplicación para que vea que tienen ya los fondos vamos a mostrarles una evidencia por acá ahí pueden ver señores miren el movimiento de los mil seiscientos cincuenta pesos de alimentos ahí lo pueden ver aquí lo pueden ver disculpen la gente que me está viendo en facebook que no le estoy mostrando las imágenes pero los que están en youtube si lo están viendo ahí está la evidencia de la aplicación también señores también quiero que sepan que en el día de hoy también está disponible el bonoluz bonoluz también lo están poniendo en el día de hoy mírenlo por acá mírenlo acá los 692 pesos de bonoluz por acá también está disponible señores quiero aprovechar ya que estamos hablando de los pagos aquí hay mucha gente que solamente entra al canal cuando está llegando la fecha de pago tienen que estar atentos porque ya pronto en los próximos días activan el link señores activan el enlace para el bono navideño para verificación y registro muy pronto dios mediante por otro lado por otro lado miren tienen que saber una cosa que como los beneficiarios que tienen la tarjeta blanca no tienen como verificarse a través de una página que yo he luchado muchísimo tratando de que la administradora de sociedades sociales cree una plataforma de verificación todavía no hemos logrado ese punto pero yo les recomiendo que lo que tienen la tarjeta blanca solamente vayan a los comercios si el comercio está cerca ahora ¿me entienden? les recomiendo que vayan después de la 12 si el comercio está lejos escuchen les recomiendo al que tenga la tarjeta blanca que no vaya en la mañana que vaya después de la 12 porque recuerde que son varios bancos que hacen los pagos y nunca lo pagan al mismo tiempo entonces la idea es que usted se evite tiempo y que se evite también pagar pasajes de vales para que después nos diga santo es el culpable santo publicó que están pagando y a mi no lo pusieron pero yo estoy siendo claro con usted no se lo pagan a todos al mismo tiempo ustedes lo saben que es así todos los meses hay problemas con esa banda que la gente se desespera y comienzan a viajar lejos comienzan a pagar pasajes sabiendo que no pueden ir de una vez los que tienen la tarjeta blanca ¿me entienden? así que esperen un rato más que ustedes esperaron más tiempo ay 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 entonces señores hay un tema que ustedes tienen que conocer vamos a ser breves porque se supone que hoy solamente debemos hablar de pago porque eso es lo que están esperando ¿verdad? pero hay un detalle ahí que ustedes tienen que conocer ¿verdad? de interés nacional e internacional comprenden eh pero quiero que sepan una cosa yo estaré pendiente a mis redes sociales cualquier situación que usted que se dé cuéntemela principalmente por internet cuéntemela pero me puede escribir por todas mis redes sociales miren por fin por fin señores por fin voy a aplaudir algo que hace el ministro de educación por fin caramba este hombre no pegaba una y que fue lo que hizo ahora que yo se lo voy a aplaudir un aplauso hay inteligencia hay inteligencia en todo el país señores aulas faltan muchísimas aulas eh muchísimos conserjes no le aumentan a los conserjes y pero nada de eso que voy a hablar y y también mantenimiento eh en muchas escuelas ¿de qué se trata? miren más escuchen bien más de 600 docentes o sea profesores cobraban hasta 90 mil pesos sin cumplir funciones y pagaban 6 mil pesos por sustituto ahora le explica jaj había lo desvincularon y estuvo bien que lo desvinculen estuvo bien que lo desvinculen había 600 profesores cobrando centavos o no centavos pero sin cumplir con sus funciones estamos hablando de profesores que algunos están fuera del país oigan bien fuera del país viviendo la misma maravilla disfrutando del salario que le paga usted usted y yo porque tienen que saber que todo el empleado público le pagan es de los impuestos que usted usted y yo pagamos comprende entonces esos profesores estaban algunos fuera del país y otros tenían otro trabajo ganando por dos lados ganando entre 70 entre 70 mil señores ganando entre 70 mil y 90 mil pesos y solamente y le pagaban a un sustituto ser mil miserables pesitos comprende entonces estuvo bien que lo desvinculen comprende por eso vemos los problemas de educación por eso vemos la baja calificación que que tiene nuestro sistema educativo porque no le ponen seriedad a esto comprende y eso que bueno yo no voy a generalizar todos los profesores porque todos los profesores no son iguales hay profesores que son buenos hay maestros de verdad me entiende aunque hay otros que son enemigos de los estudiantes ustedes saben cuáles son los los maestros o no maestros porque el maestro hace la cosa bien hay profesores que son enemigos de los estudiantes cuáles son esos profesores bueno aquellos que van a la escuela y solamente van a pasar el tiempo a vivir el día a día y y luchando porque los días pasen las horas pasen y no le enseñan nada a los estudiantes solamente esperando el día de cobro y esos son los enemigos de la sociedad dominicana son enemigos de nuestros hijos y son enemigos también del mismo sistema educativo porque no lo permite avanzar por otro lado señores miren lamentablemente el caso hay una zona en Puerto Príncipe de Artín ayer señores ayer una banda se metió a una zona a un sector que todavía no había entrado y eso da pena a las personas saliendo de sus hogares con sus familias agarrando lo que podían cargar y abandonando sus hogares ayer usted sabe lo que es le estoy mostrando imágenes a la gente que me estaba viendo en YouTube la gente cargando con bultos los que tenían camionetas vehículos cargados me entienden agarraron lo que pudieron y salieron corriendo de esa zona de esa zona pero que situación señores y Artín tiene que prepararse para celebrar elecciones en en el 2026 ya ustedes saben y no vemos avance entonces señores les recuerdo que tienen que seguirme por acá por este canal que todavía no lo han hecho y que se queden ahí los que llegaron ahora porque en breve yo le voy a poner las informaciones nuevamente 6 7 9 11 12 13